El comandante Daniel orientó el que hiciéramos una solicitud a la hermana República de Cuba, a las altas autoridades, al presidente Miguel Díaz Canel, y ya nos respondieron los hermanos, van a enviar la brigada Henry Reed con virólogos, epidemiólogos, médicos, clínicos intensivistas y todo esto alrededor de los protocolos, tratamientos y todo lo correspondiente en relación a los 22 medicamentos que ellos han aplicado en distintos países con éxito y fundamentalmente en China. Así es que trabajando para recibirlos en los próximos días, agradeciendo como siempre la respuesta solidaria. Acaba de culminar una reunión del Ministerio de Educación con los directores de los centros privados de todo el país, donde el Ministerio de Educación presentó también un plan que fue acogido para que en cada centro de estudio se hagan las presentaciones a los docentes desde el Ministerio de Salud, desde las autoridades nacionales y locales y estemos en estrecha coordinación para ir adelante, continuar preparándonos, protegiéndonos y haciendo todo lo que esté indicado para que vayamos transitando por estos tiempos difíciles. El día de hoy en Nandaime se conmemora 228 años del natalicio del héroe nacional general José Dolores Estrada Abad. Hay una serie de actividades. Saludamos al pueblo de Nandaime y saludamos también a todo nuestro pueblo porque José Dolores Estrada, héroe nacional, es un referente vital en nuestra historia de lucha y de victoria. ¡Gracias!